La primera perrita que llegó a mi vida fue Bella, era una coli y vivió 15 años. En esos 15 años yo jamás la vi enterrar un hueso y pensé que era un mito, que era un cuento de las caricaturas. Hasta que un día, cuando llegó a mi vida Chato y le di de comer, después de comer le di un hueso carnoso. Él lo agarró muy contento, se fue trotando y empezó a escarbar abajo de un arbusto. Yo pensé que Chato se iba a hacer una cama, porque en los meses de mucho calor o en los meses de mucho frío, él empieza a escarbar la tierra, porque la tierra de abajo está un poco más cálida o más fresca, según sea el caso. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando agarró la cola de res que le había dado, la puso en el fondo del pozo y empezó a enterrarla. En ese momento sentí alegría, sorpresa, emoción y mucha curiosidad, porque durante mucho tiempo yo pensaba que esto era un cuento de las caricaturas. Entonces, me puse a investigar un poco y me di cuenta que este es un comportamiento innato. Es decir, tu perro no lo aprendió porque su mamá enterrara huesos, ni porque vio a otro perro enterrar un hueso. Tu perro ya sabía hacer esto desde antes de que naciera. Es más, él ya sabía hacer esto desde antes de que fuera perro, cuando todavía era un lobo. ¡Gracias! ¡Gracias!